Uno de los puntos claves del éxito de la película Coco, sin duda fue la música, ya que tocó fibras muy sensibles en el corazón de cada mexicano. A continuación conocerás las voces detrás de los personajes de la película de Coco. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. 1. Luis Ángel Gómez, un pequeño de tan solo 12 años de edad, le presta voz a Miguel, el protagonista de la película. 2. Un simpático timador de la tierra de los muertos, quien se ve forzado a pedir ayuda a Miguel para visitar a la tierra de los vivos. Lo interpreta el famoso Gael García Bernal, un actor mexicano de cine y televisión. 3. Es el ídolo de Miguel, el músico más famoso de la historia de México, venerado por los fans de todo el mundo hasta su prematura muerte. El encantador y carismático músico es aún más querido en la tierra de los muertos. Lo interpretó el magnífico Marco Antonio Solís, que sin duda hizo un estupendo trabajo. 4. Es la tatarabuela de Miguel y matriarca de la familia Rivera, además de que es la fundadora de la exitosa fábrica de zapatos. Su voz la hizo Angélica Vale, que es una actriz comediante y cantante. También es famosa por ser la voz de Ellie de la era de hielo. 5. La abuela de Miguel y la máxima vigilante de la prohibición musical en la familia Rivera. Ella ama mucho a sus descendientes y haría cualquier cosa para protegerlos. Sin embargo, cuando se enoja, se hace valer con su malvada pantufla. Fue interpretado por Angélica María, quien dio ese toque magnífico a la película. 6. Mamá Coco, la querida bisabuela de Miguel, es Elena Poniatowska, que es escritora, activista y periodista mexicana. 7. El comprensivo padre de Miguel, quien espera que algún día su hijo se sume a la fábrica de zapatos, que es el negocio familiar. Fue interpretado por Jaime Camil en inglés y César Costa en español. 8. La mamá de Miguel, es quien gentilmente anima a su hijo a abrazar las tradiciones familiares. Fue interpretado por Sofía Espinosa, una reconocida actriz que ha salido en varias películas. 9. El increíble personaje de Frida Kahlo, fue hecho por Ofelia Medina, que es una actriz, guionista, productora y activista social mexicana, comprometido con la defensa de los derechos humanos. 10. Papá Julio, es Alfonso Araú, que es un director, actor y guionista de cine mexicano. 11. La tía Rosita, su voz es de Cecilia Suárez, que es una actriz de cine y televisión. 12. La tía Victoria, que es Ana de la Reguera, que curiosamente ella igual participó en la película El libro de la vida, dándole su voz a Esqueletón. 13. El tío Oscar y el tío Felipe, quien le dio la vida el actor Héctor Bonilla, que ha trabajado ya en varias películas de Disney. 14. Y por último, el mariache, que es Jaime López, que es un compositor, cantante y actor de doblaje mexicano. 15. Estas han sido las increíbles voces detrás de los personajes de la película de Coco, espero más teniendo la atención y que te haya agradado. 16. Comenta que te ha parecido el video y si tú haces algún dato interesante, no olvides comentarlo. 17. Nos vemos en la próxima. 18. Comenta que te haces una canción muy alta, no olvides COPES EN CASA DE